Escorpión, aquí mi compañero, tiene una cuadratura con Marte, entonces tú trinita en cuidado con alguien del signo abril o marzo, alguien del 23 o 28 o 29, ah pues aquí el compañero, porque luego malos entendidos y un escorpión le dice, el Aries le reclama y como están los dos planetas juntos, entonces deberían de tener mucho cuidado, escorpión, sobre todo en las relaciones viscerales, emocionales, cuidarse las partes nobles, enemigos ocultos del signo Capri, Aries o Leo, entonces por lo menos.